Para anunciar al pueblo de Morón que la agrupación de Morón, del Partido Comunista de Andalucía, inicia hoy día, hoy mismo, una campaña que lleva por nombre que los bancos, la troca y el gobierno no nos roben las funciones. Es una campaña que el Partido Comunista de España está desarrollando durante estos dos meses, el mes de noviembre y el mes de diciembre, por todo el territorio español, y que nosotros comenzamos a desarrollar en el día de hoy. Es una campaña en la que pretendemos alcanzar dos objetivos. En primer lugar, informar a toda la población de lo que va a suponer y de las medidas de modificación y de cambio que introduce la reforma de pensiones que nos ha puesto sobre la mesa el Partido Popular, actualmente solamente como en forma de anteproyecto. Y un segundo objetivo que es organizar un movimiento fuerte de ciudadanos en defensa de las pensiones públicas. Esta reforma del Partido Popular viene a ser un nuevo ataque a las conquistas sociales que han alcanzado los trabajadores, la clase trabajadora, en los últimos años de la democracia. Es un ataque que forma parte de un paquete de reformas que está llevando a cabo la troika y los bancos y que están poniendo en práctica tanto el Partido Socialista, recordemos la reforma de las pensiones que hizo Zapatero en el 2011, a partir de la cual se elevó la edad de jubilación a los 67 años, y que intenta rematar ahora mismo Mariano Rajoy del Partido Popular. Una reforma que, entre otros elementos, introduce una disminución del poder adquisitivo de los pensionistas al revalorizarse las pensiones en un 0,25 y por lo tanto no llegar a ese índice del IPC, del índice de los precios de los bienes que consumimos. Otro elemento que introduce es la exigencia de estar trabajando durante 37 años, cotizando durante 37 años para poder acceder al 100% de la pensión de jubilación o la ampliación a 25 años del periodo de cálculo de las pensiones, lo cual va a hacer que lo que recibamos de pensiones sea una cantidad mucho más inferior a la que nos pertenecería actualmente. Este pensionazo es un pensionazo que afecta especialmente a los pensionistas andaluces porque nuestros pensionistas están recibiendo una media de 140 euros menos por cada pensión que la media española y con este pensionazo se nos va a retirar o se les va a retirar a nuestros pensionistas andaluces de su bolsillo unos 392 euros, 400 euros por año. Es un pensionazo que afecta especialmente y muy duramente a las mujeres, las mujeres que estamos siendo una de las grandes víctimas de esta crisis, que nos estamos viendo obligadas a volver a nuestras casas, a no poder desarrollar en un futuro acceder a una pensión y afecta especialmente a los jóvenes que todos ya sabemos la situación de precariedad y de temporalidad y de desempleo que estamos sufriendo en lo que va a ser imposible acceder a una pensión en un futuro en estas condiciones. Es un pensionazo, por tanto, que aumenta la pobreza, aumenta la desigualdad en las clases populares en la gran mayoría social y que garantiza, por el contrario, el negocio a los planes privados de pensiones y que garantiza la inyección de dinero a la banca. De todos estos elementos y también de la propuesta que tiene el Partido Comunista de España, en el Partido Comunista Andaluz, pues es de lo que vamos a estar informando en las calles de nuestro pueblo durante estos dos meses. En una campaña que tiene fundamentalmente tres actividades. Una primera, que es la moción que vamos a presentar el próximo jueves 21 en el Pleno, para que todo el Pleno, vamos a intentar que sea por unanimidad en representación de los ciudadanos y ciudadanas de Morón, para que el Pleno apruebe un rechazo a este pensionazo. También vamos a hacer dos recogidas de firmas, el miércoles 27 en el Mercadillo y el viernes 29 en el Pozo Nuevo, donde también estableceremos puntos de información y mesas de información. Y como colafón de esta primera fase de la campaña, tenemos el acto central que celebraremos el 4 de diciembre y en el cual nos acompañará la compañera Carmen Chacón, que es la secretaria provincial de jubilados de comisiones obreras. Y en este sentido, pues solamente terminar haciendo un llamamiento a todos los vecinos y a todas las vecinas de Morón, a todos los pensionistas, a los jóvenes, a las mujeres, a los trabajadores y a los desempleados. Un llamamiento a que se informen, a que conozcan en profundidad los elementos de cambio de esta reforma de pensiones y fundamentalmente a que se organizen, a que creemos un movimiento fuerte de rechazo de esta reforma y de defensa de nuestras pensiones públicas y defensa de nuestro futuro.